La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos realizó una audiencia sobre la situación de Nicaragua y el costo humano de la represión y la situación actual de los presos políticos. En la audiencia se recordó que fue en abril del 2018 que el gobierno de Nicaragua respondió a las protestas ciudadanas generalizadas con represión, lo que provocó el surgimiento de un amplio movimiento de oposición que pedía la renuncia del presidente Daniel Ortega y una serie de reformas democráticas. Después de tres años de las protestas, el gobierno de Ortega continúa en el poder. En sus informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos del 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que los parapoliciales y las personas vinculadas al gobierno de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia enemigos percibidos del gobierno, como expresos políticos, activistas, campesinos, grupos de oposición, pro-democracia, defensores de los derechos humanos y hasta el clero católico. Concluyen que hasta la fecha el gobierno no ha implementado los acuerdos alcanzados bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos para promover reformas democráticas, ahora frente a una elección presidencial en noviembre del 2021 que, si se realiza de acuerdo con los estándares internacionales, es poco probable que Ortega gane y ha iniciado otra ronda de represión para sacar a sus oponentes políticos de la contienda. Durante el último mes, al menos 27 figuras de la oposición han sido encarceladas, incluidos seis aspirantes presidenciales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y Medardo Mairena. Buenergés Fornos, abogado de presos políticos, también denunció la criminalización de los defensores, que ha provocado las migraciones forzadas y que entonces los presos políticos no puedan ser defendidos. Ante la crisis que se agudiza, nosotros como abogados defensores de presos políticos nos enfrentamos a graves riesgos y amenazas. Pretenden suspender nuestro ejercicio profesional y criminalizarnos bajo el argumento de que somos agentes extranjeros y traidores a la patria, porque nuestra labor consiste en documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua y que son muy útiles para denuncias ante organismos internacionales, como se sede el día de hoy. De igual forma, es importante destacar que si criminalizan a los abogados, los presos políticos actuales y los que seguramente puedan venir no van a contar con una defensa legal de su elección. Y por esa razón, los abogados, ante esta escalada represiva, hemos tomado la decisión algunos de irnos al exilio, porque no hay garantías de que haya un proceso justo para nosotros como abogados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.